Son extras, son extras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te rompes, no te rompes muchacho, ya vamos Oh, este pobre luna debe tener los pies muy agiles Me esperen que se te ocurre Agua, aguas, aguas, no se vayan a todas que me queden, espérense Y tú si quieres que todavía no te vayas, espérame un poquito, porque ya voy Ay, está servida Jejeje Ay, ay, ay Vamos a bajar el penos Los niveles de este Vamos a comprar cola Cola Vamos a poner muchas pizzas Vamos, nos aceleramos Uy, una estufa enorme Ocupamos El patrillo Esto te empezamos Este es un pero grande Ar话 Me我在 Esperamos Uy, una orroita Upeita Y hacerte Meинyorum Será View Ponernos Para Tompa ¡Suscríbete! 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 Tendida, vay ¡Pero, pero me enrasa! ¡Aquí una vuelta! ¡Alelelele! ¡Estamos a la primera planta aquí! ¡Pura de maquina! Vamos a hacer boleto, ahí hay unos boletos que nos ponen, pero es un tronco. Voy a hacer nuestro último trinito bueno, pero ya lo comentamos. Listo. Ahora vamos a ver para que nos alcanza esto. Los panesitos. Vamos a comprarlos. Pues ya no tenemos nada de dinero, vamos a continuar. 5600, uy, a esta vez nos pusieron difícil para el experto. Vamos a comprarlo por el mismo tiempo, con 1000, 500 y 300. Vamos a ver que nos vamos a comprar.